¡Vamos, Gael, sigue! ¡Vamos, Gael, sigue! ¡Vamos, Gael, sigue! ¡Ahora, Gael, ahora! ¡Eso, anda! ¡Anda, Gabriel, anda, anda, anda! ¡Eso, anda! ¡Ahora! ¡Baldía! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Gael, anda! ¡Ahora, Gabriel! ¡Ahora, Gabriel! ¡Vamos, atento! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién será? No sé. Ah, sí, está ya. Sigue, sigue, Gabriel, sigue, sigue, sigue. Muy bien. A él, a él, a él, Gabriel, anda. A él, a él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él. 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 A él, a él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él. No, no, no. 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 No, no.